Hola, mi nombre es Estela. Quería compartir con ustedes mi historia de cuando yo decidí abortar a mi bebé. Yo tenía 26 años. En ese momento era una mamá soltera, tenía tres hijos. Apenas había salido de una relación difícil, de la cual yo todavía estaba sanando. Y comencé otra relación y pues me encontré embarazada. Cuando yo le dije al papá que estaba esperando un bebé, él me preguntó, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije que no podía tener un bebé. Entonces, él estuvo de acuerdo. Él tampoco quería tener ese bebé. Yo fui a su casa a recoger el dinero para tener el aborto. Y él me dijo que ya no quería seguir conmigo, que ya no me quería ver. Entonces, pues, está bien, pensé yo. En esos momentos yo, en ese tiempo yo, este, estaba yendo a la escuela. Estaba yendo al colegio comunitario. Estaba trabajando. Y estaba sacando adelante a mis hijos y a mí. Y mi familia se sentía muy contenta conmigo. Los profesores en la escuela me animaban mucho que no me diera por vencida. Entonces, yo pensé que un bebé en ese momento no era oportuno. No sé. Sentí que me iba a estorbar. Yo me acuerdo que el día que conducíamos hacia la clínica, yo puse mi mente en blanco porque yo pensé que si tuve algo de sentimientos, tal vez me iba a arrepentir de ir a la clínica. Incluso yo tenía una relación con Dios, pero en esos momentos yo no quería saber de Dios. Yo no quería hablar con Él porque Dios no sabía que yo no podía tener otro hijo en ese momento. Cuando íbamos hacia la clínica, yo me preguntaba si me iba a encontrar afuera gente protestando o tratando de convencerme, ¿verdad? De que no abortara, pero cuando llegamos no había nadie ese día. Me acuerdo llegar y que me dieron unos papeles que llenar. Mi amiga se quedó conmigo un tiempo cuando acabé de llenar los papeles. Pues le dijeron que se podía ir, que regresara en tres horas por mí. Me pasaron a un cuarto y me estaban haciendo preguntas de mi salud en general. Y yo me acuerdo que yo comenzaba a llorar. Me salían las lágrimas, aunque yo no sentía emoción, yo no sentía tristeza, yo no sentía coraje, yo no sentía nada, pero las lágrimas caían y caían. Ellos me veían que lloraba, pero ellos se evadían la mirada o no, no me volteaban a ver. No, no, o sea, simplemente nomás me decían, pásate a esta otra sala de espera. O sea, nunca, nunca nadie me puso la mano en el hombro, me trató de apoyar de alguna manera. Ahora, entonces recuerdo cuando me vinieron a administrar la anestesia, que yo cerré los ojos y en esos momentos yo deseaba, yo deseaba decir, no, no, yo no quiero abortar, mejor me voy a ir. Me quería parar de la mesa, pero yo sola me convencí que pronto toda esta pesadilla iba a acabar. Cerré los ojos y me quedé dormida. Y pues al despertar, yo oía a los monitores que sonaban, veía a otras mujeres al lado de mí que habían pasado por lo mismo. Y pues yo pensé, ya, todo se acabó, ya voy a seguir adelante y gracias, ya pasó todo esto. Yo seguí saliendo con el papá del bebé que aborté. Y este, pues yo comencé a, yo temía cada mes volver a salir embarazada. Incluso empecé a tener síntomas de embarazo. Yo empecé a sentir náuseas, mareos, mucha fatiga. Pues sí, deseos de estar en casa, quedarme dormida. Y ya, cuando él y yo salíamos, pues tomábamos en exceso. Y cuando yo salía con mis amigas, que él no iba conmigo, tomaba más. Empecé a experimentar con las drogas. Y cada vez que salíamos, me arriesgaba más. Hacía, tomaba decisiones más peligrosas con mi vida. Yo me acuerdo que yo sentía mucho coraje, pero yo no sabía, yo no sabía por qué, por qué yo sentía ese coraje. Yo me acuerdo que, que agarraba mis manos en puños y que yo sola, que yo sola me pegaba a mí misma. Pero yo no podía sacar esa frustración que yo sentía. Yo deseaba sentir dolor. Y yo me arañaba los brazos, me arañaba las piernas y sangraba, pero yo no estaba satisfecha. O sea, yo quería hacerme más daño. Este, pues me acuerdo muy, muy claramente una noche que yo, este, pues empezaba a tomar sola en la casa. Yo, yo buscaba cualquier pretexto para estar sola. Yo ya, yo ya no quería, yo ya no disfrutaba de salir, sino yo nomás quería estar en la, en la casa y tomar. Ponía películas tristes, oía canciones tristes porque yo tenía mucha necesidad de llorar. Y, y yo comenzaba a llorar y, y cuando lloraba no, no, no tenía fin, no, no, no podía dejar de llorar. Y yo no me explicaba lo que pasaba. Yo sentía que me, que me estaba volviendo loca. Y, pues, me acuerdo una noche que, que después de haber tomado bastante y, y estar triste, llorando, sin saber por qué, pues, yo deseaba explicarme ese dolor que yo sentía. Yo no sabía el origen de ese dolor. Yo fui a la cocina, me acuerdo que, que tomé un cuchillo y, y, pues, estaba tomada y estaba confundida, estaba desesperada. Y me comencé a, 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 a presionar el cuchillo en el brazo y, ah, pues, recorriéndolo hasta que salía sangre y no, no, no me, no me saciaba. No era suficiente y lo hacía otra vez, y lo hacía otra vez y, y yo misma decía, ¿Quién hace eso? ¿Quién, quién, quién se lastima su propio cuerpo? Yo, yo pensé que estaba, que estaba loca. O sea, yo, yo no sabía por qué eso estaba pasando y empecé a sentir mucha, mucha oscuridad. Empecé a sentir que se me iba el aire, que no podía respirar. Y me empezó a entrar mucho miedo, mucho temor. En ese momento yo le pidí a Dios que me ayudara porque yo temía hacerme más daño. Yo me acuerdo que, que sentía tanta oscuridad que yo, este, tuve que estar tocando los muebles hasta que encontraba la luz. Y, cuando encontré la luz y la quise encender, me di cuenta que, que la luz estaba encendida y que la oscuridad no se iba. Y sentí mucho miedo. Y en ese momento yo, de rodillas, le pidí a Dios que me ayude, que me sanara porque, o que me salve porque yo no sabía qué iba a pasar y qué iba a hacer de mí. Y, pues Dios me escuchó porque me pude parar. Fui, fui a la cama y esa noche pasó, tal vez como cualquier otra, pero no porque, en los días que seguían, en las semanas que seguían, yo comencé a, tal vez a hacer conciencia de lo que había hecho y de lo que había pasado en mi vida, de la necesidad que yo tenía de, de sanar y de acercarme a Dios para no perderme. Y, este, pues yo quedé embarazada otra vez. Y, en ese tiempo yo, yo sabía que no podía abortar el bebé, aunque me encontraba en la misma situación, mamá soltera, una relación no muy, no muy sana. Pero yo sabía que no podía abortar ese bebé y avanzaba mi embarazo y yo no podía sentir amor. Yo no sentía amor o cariño por el bebé que yo esperaba. Hasta que, um, un día el doctor me, me dijo que la vida de mi bebé estaba en peligro. Y fue otra vez cuando comencé a hacer, um, a reconocer, pues ese dolor de, de mi otro bebé que había perdido. Um, y en ese momento, um, o en esos días, uh, yo decidí, uh, ir a confesarme, a reconciliarme. Y, um, y, pues fue una experiencia muy, muy bonita, uh, que me ofreció mucha sanación. Um, yo le confes, yo le decía al padre, pues, lo que había hecho. Y él me, me escuchaba y, y me daba comentarios. Pero, pues lo más bonito que yo recuerdo de ese, de ese encuentro que yo tuve fue que, que él me dijo que, que, pues que Dios me perdonaba. Y que mi hijo se encuentra, pues, en la gloria de Dios, en compañía de Dios. Y eso, pues, fue el, pues muy bonito, un regalo muy bonito para mí saber que, pues que ya estaba, en el camino, um, de Dios, y más que nada que mi bebé no estaba sufriendo. Um, no, no es, uh, fácil para mí compartir esto, pero lo hago, pues, con la esperanza o, o con mucho cariño hacia la persona que lo está escuchando para que sepa que, uh, si uno elige el aborto, no, no soluciona los problemas, sino que nos va a traer más problemas, um, cosas que uno ni siquiera se imagina. Um, puede ser hasta el fin de uno mismo si uno decide abortar el bebé. Um, yo tomé esa decisión en el año 2001. En estos días, mi hijo tuviera 12 años. Um, yo sí pienso en, en mi hijo con frecuencia, um, y pues, me perdí de muchas, muchos momentos con mi hijo. Y, nomás les, les pido que se den esa oportunidad de conocer a su bebé y de, y de, y de, y de darse esa oportunidad a sí misma de ser una mamá. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Es una película muy difícil, pero al mismo tiempo muy real. Y pretendemos crear conciencia en las mujeres que están pensando en abortar a su bebé. Acompáñame, pues, a rezar por estas mujeres valientes que nos comprendieron a sus testimonios. También por todas las mujeres que han cometido un aborto, para que la gran misericordia de Dios les alcance y obtengan sanación. Óremos. Dulce Madre, no te alejes tu vista con nosotros. No partes, ven con nosotros, a todos partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadero Madre, haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.